La Pafudocnubay tiro de esquita a favor de Wisterman Este es el jugador Maximiliano Andrada para sacar el centro Viene Maximiliano arriba del centro, solito, solito, solito Con el segundo gol ¡Gol! 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 Germán ¿Dónde estaban los defensores? Petroleros ¿Dónde estaban los muchachos para poder saltar solo del centro de Andrada Andaberris? Veintiocho minutos por entre las piernas Sí, pobre Jorge Ruth se mete esa pelota If you want to make sure you see all our goals, features, and expert analysis Then remember that you have to subscribe So press that little button right now